El desafío de esta semana ha sido propuesto por los alumnos de cuarto de ESO. En primer lugar, veamos que es una escalera de habilidad. El desafío planteado por los alumnos de cuarto de ESO, consistirá en ir superando una serie de pruebas en la escalera de habilidad, que pondrán a prueba nuestra coordinación y reflejos. La puntuación dependerá de cuántas de las siguientes habilidades seamos capaces de dominar. La puntuación dependerá de cuántas de las siguientes habilidades seamos capaces de dominar. La puntuación dependerá de cuántas de las siguientes habilidades seamos capaces de dominar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.